Llegó Futbolín, Futbolín, Futbolín de la Cruz Roja Ayuda y gana jugando Por solo 3 nuevos pesos puedes llevarte una de las 9 canchas del Mundial 94 Y 22 jugadores uniformados Con abanderados, árbitro, porterías y reglas para jugarlo Busca el tablero Picagol en la tienda de la esquina Y gana muchos premios Con Futbolín de la Cruz Roja Ayuda y gana jugando